Hola, ¿cómo están todos ustedes? Es un placer para mí poder saludarles y a la vez venir aquí a compartir ciertas curiosidades. Tras el tiempo que tengo aquí en España, he ido viendo, según las estaciones, cómo cambio el comportamiento de cada una de las personas que vivimos en este país, sobre todo los españoles. Y nada, vamos a ver cinco cosas que son súper típicas en verano aquí en España. Algo súper típico que sucede aquí en España en verano es que las personas salen de sus casas y se van a los centros comerciales como para apalear un poco el calor, aprovechar un poco estos aires que están en las grandes superficies y así poder estar en un área mucho más fresca, además de poder economizar también el uso de los ventiladores y de los aires acondicionados en casa. Entonces siempre usted verá mucha gente en las plazas estos días de verano. Y no, no es que salen a hacer compras que también. La intención no es ir a hacer compra ni mucho menos. La intención es ir a un lugar más fresco, a refugiarse, a ir a un lugar más fresco, a pasar tiempo. Y ya que no se pueden usar los parques, que los españoles son mucho de estar en parques con sus hijos. Entonces lo que se aprovecha es ir a estas grandes superficies y entonces pasar tiempo aquí en familia. Otra de las cosas que son también súper típicas o por lo menos para mí es comprar mis abrigos para la temporada de invierno estos días de verano, puesto que lo ponen súper económico y hay que aprovechar siempre en verano. Yo siento que es la época adecuada para comprar buenos abrigos a muy buenos precios. Si no eres un esclavo de las tendencias, esta temporada de verano es la ideal para comprarte los abrigos para el verano próximo. Digo, si no eres esclavo de la tendencia, porque esto es de tendencia de este año. Yo imagino que para el próximo invierno habrán otras modas, otras tendencias. Pero si tú no eres esclavo de la tendencia, verano es la época ideal para comprarte abrigos muy buenos abrigos. Chaquetas y ropa de frío. Otra de las cosas súper típicas de los españoles o actividades que los españoles realizan durante el verano es el uso de los parques de chorros. Entendiendo que las colas de calor en la temporada de verano ya no sea una excepción, sino una norma, han sido creados estos parques de chorros con la intención de que podamos en medio de la ciudad poder apalear un poco lo que es el calor. Y esto es un típico de todos los veranos aquí en España. El disfrute de estos parques acuáticos o parques de chorros de agua para grandes y pequeños. Regularmente los utilizan más los pequeños, pero debe estar creado para todos. Pues con la construcción de estos parques, lo que se ha buscado es crear espacios únicos de ocio, que se han convertido en lugares atractivos que brindan un poco de refrigerio, refresco y diversión a todas las personas que pueden utilizarlo. Otra cosa que es súper típica aquí en España es mantener las ventanas desde que amanece hasta que va anocheciendo abajo. Las ventanas, además de su peculiaridad, que es uno de los pocos países que tiene ventanas, por ejemplo, para nosotros es algo raro porque somos más de otro tipo de ventanas, por alguna redundancia, pero en verano las ventanas suelen siempre estar abajo para uno cubrirse del calor y de caliente que viene desde fuera. Entonces esto es algo típico, no sé, en otros países de Europa o en otros países que haga tantísimo calor como aquí, que se bajen las ventanas. Pero aquí es súper típico que desde que amanece hasta que casi anochece, siempre están así las ventanas abajo, cubriéndonos de calor, protegiéndonos de calor. Una de las cosas súper típicas de aquí o lugares son las terrazas. Es verdad que las terrazas de aquí es muy difícil que cierre en cualquier temporada, pero su uso se duplica en el tiempo de verano y eso es algo que da mucho gusto aquí. Siempre hay un buen ambiente y las terrazas no son la excepción. Para nadie es un secreto que España, y sin temor a equivocarme, puedo generalizar, es un país de salir a las terrazas, a tomarse una caña a la terraza, a tomarse un café calentito a la terraza en invierno, un chocolatito con churro a una terraza en invierno, quedar con los amigos en una terraza. Pero los veranos, esta actividad cobra un mayor sentido. Aunque en estos momentos ustedes están viendo que es tan vacía, porque aún es un poco temprano, en el momento en que ya ve estas imágenes, España es un país que les gusta mucho salir a terrazar, y en verano no es la excepción. La gente sale a tomarse una cañita, la gente sale de tapas, la gente sale a disfrutar de todo lo que tiene que ofrecer el buen ambiente de España y sus españoles. Me encanta y siempre lo diré, el buen ánimo de los españoles para salir a disfrutar, para salir a divertirse, para salir en familia. Eso siempre lo voy a resaltar de los españoles. Ese ánimo siempre de recrearse, de pasarla bien, de crear un buen ambiente donde quiera que está. Esto pasa también y es muy evidente, sobre todo en verano, que la gente sale a las calles, la gente sale a encontrarse, la gente sale a estar juntas, la gente sale a pasárselo bien junto con amigos. Miren, si ustedes se fijan aquí, son muy pocas las bolsas que ustedes ven, son muy pocas las personas que andan en compra. Estos lugares se usan más para quedar y para pasarlo bien junto con amigos. Así que las terrazas son un sí o sí en esta temporada del año. Y nada, que desde aquí me despido. Espero que haya sido un vídeo de su agrado y que vuelven a ser muy felices. Chao, hasta una próxima.